Ojalá que me alcance Julián, no llores, Natalia Ese Ronnie no vale la pena Pues yo digo que tiene lo suyo porque ya dos están peleando por él Julián, no ayudas Bueno, yo nomás digo, pero de que son dos, son dos ¡Wow! Esta es la buena Es que extraño a mi bomboncito chocolate ¡Hey! Pero si antes ni lo pelabas ¡Julian! ¡Otra vez no ayudas! Por favor, cállate Ok, ok, me callo Me pregunto ¿Qué estarás viendo? ¿Qué estarás viendo en estos momentos sin mí? ¿Qué? Julián Esa es Ronnie Bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Que dónde estoy? Estoy solo en mi cuarto ¿Y por qué aplaudes cuando estás solo en tu cuarto? Del gusto que me da que me hables Ah, ok, está bueno Pero adivina dónde estoy ¿Dónde estás? Estoy aquí sentado en la parada del camión esperando a Legna Porque vamos a tener nuestra primera cita Ah, estás contento porque vas a tener tu primera cita con Legna Desgraciado Julián, ¿por qué se oyen tantas voces? Ah, es que estoy Estoy viendo una telenovela en la tele ¡Uy! A mí me encanta la de las ocho ¿Cuál estás viendo? Eh... Este... Una que me puso mi abuelita ¡Ay! Dime, ¿de qué se trata? ¿Quién sale? Yo me las sé todas, dime Eh... No sé Sale un oso ¿Un oso? ¿Un oso? Dime, ¿cómo es el oso? Gordo y tiene un sombrero Yo no he visto esa Ha de ser gringa Porque yo no me acuerdo ver ni una con un oso Sí, es gringa Porque está en inglés Ah, ok, ok Luego me dices cuál es Para verla juntos, ¿eh? Sí, sí, claro Pero, ¿para qué me estás hablando? Ah, ah, ah Te decía que tengo una cita con Legna Sí, ya me presumiste que tienes una cita con Legna Pero nada más parece me hablaste Te hablo para pedirte prestado dinero Para pedirme prestado dinero Sí, necesito dinero para llevar a Legna a comer ¿Tienes? No, Ronnie, no tengo dinero para prestarte Ándale, Julián, préstame dinero No, Ronnie, no traigo dinero, ya te dije Aparte, ¿para qué invitas a Legna a salir si no traes nada de dinero? Ah, es que me gasté el dinero en unas flores que le compré Le compraste unas flores y no tienes para llevar la pasilla Pues sí, es que yo le había prometido unas flores Pues lo siento, hoy no te puedo ayudar Julián, es que me vas a hacer quedar mal con Legna No, a mí no me metas en eso, yo no tengo nada que ver Oye, ¿y tú crees que Emilia me pueda prestar dinero? Me preguntas si Emilia te puede prestar dinero No Sí, para llevar a Legna a comer ¿Quieres que te preste dinero? Para llevar a comer a la enemiga de su mejor amiga Sí, ya me entendiste, eso ¿Estás loco, Ronnie? No, no, bueno, quizá Pero loco de amor No seas ridículo, Ronnie, si apenas la conoces Tú no sabes lo que pasa por el corazón de un hombre enamorado Que no sabemos lo que pasa por el corazón de un hombre enamorado Ya, ¿entonces qué? ¿Me vas a prestar dinero? No, Ronnie, tú resuelve tus problemas tú solo Bueno que ni me importa Legna es la mujer más buena del mundo Me la voy a llevar al parque y con eso estará feliz Pues por mí llévatela donde tú quieras Nomás no me estés metiendo en tus problemas de amor Me vas a meter en problemas a mí Yo pensé que eras mi mejor amigo Tu amigo sí soy Ronnie Pero en esto no te puedo ayudar ¡Chacos! Pues ya vieron Se va al parque con su novia Natalia, ¿estás bien? Yo estoy bien Pero el que no va a estar nada bien es ese Ronnie Ay, pero ¿a qué te refieres Natalia? ¿Por qué? Porque vamos a ir a investigarlo, a espiarlo Quiero ver qué está haciendo ese Ronnie No voy a dejar que se salga con la suya No ¿Espiarlo? ¿Cómo que espiarlo? Ay, no seas tonto Julián A ver Natalia Yo sé exactamente qué es lo que quieres ¿Y qué es lo que quieres? Julián Yo sé exactamente qué es lo que quieres Yo sé exactamente qué es lo que vamos a hacer Párense Síganme Venga 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 Hola Ronnie Hola Ronnie Esas son para mí Sí Te las compré con mucho amor ¿Dónde las compraste? ¿En Soriana? No No Las compré con mucho amor Pues como que tu amor no tiene mucho presupuesto Pero es mejor que nada Bueno Es que nuestra primera cita ¿Qué quieres que hagamos? Pues que no tienes plan Pues llévame a algún lado Pues a dónde quieres ir Mi bolita de algodón Ay, qué corse Pues No me vuelvas a decir así Y no sé Llévame a algún lado ¿Dónde está tu carro? ¿Cómo te diré? Pues es que yo no tengo carro ¿Que no tienes carro? ¿Pero cómo te piensas que vamos a ir a dar la vuelta? Pues aquí estamos en la parada del camión ¿No quieres agarrar el camión? ¿Yo? ¿Todo esto? ¿En camión? Sí ¿Qué tiene de malo? Ronnie ¿Primero muerta? Qué sencilla Ya vámonos mejor Vamos caminando Emilia, pues no sé si somos espías Pero de que nos vemos super cool Nos vemos super cool ¿Y eso, Emilia? ¿Cómo que qué es eso? Nos tenemos que camuflajear Camuflajear Julián, esos parecen bigotes de gato ¿Qué es eso? Son mis rayas de camuflajear Bueno, ya, olvidémoslo ¡Vámonos! ¡Síganme! Ronnie, cómprame este sombrero ¿Quieres un sombrero? ¿Y para qué quieres un sombrero? ¿Cómo que para qué quiero un sombrero? Pues porque lo quiero y aparte tú eres mi novio y me lo tienes que comprar Mejor no quieres que vayamos al parque Los arbolitos de allá dan sombra Ronnie, cómprame el sombrero Ok, ok Espérame aquí, eh Quédate aquí No vayas Espérame aquí Oiga, ¿cuánto sale este sombrero? 150 Oiga, pero no traigo dinero ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo te puedes arreglar sin dinero? Pues, le dejo mi reloj Aquí tiene Más le vale que no tarde mucho Sí, está muy bonito Mira, llévate el sombrero Esto está bien para mi hijo Gracias, gracias Muchas gracias Aquí está, Elena Pues, gracias Va Ronnie, cómprame esta ¿Para qué quieres esa camisa? Quiero esa playera ¿Pero para qué la quieres? ¿Cómo que para qué? Pues, para que cuando vayamos a la playa Me vea hermosa Ok Pero espérame aquí, eh Quédate aquí Oiga, joven ¿Me puede dar una de las playeras como esa? Sí, cómo no, amigo Ahorita se la traigo Gracias Aquí está, amigo Es la más grande que tienes Sí, amigo Esta es la más grande Bueno ¿Cuánto vale? Sale en 160 Pero a usted se la dejo en 150 Amigo, pero no traigo dinero ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo quieres comprar algo sin dinero? Si a esto no dedicamos Te dejo los tenis A ver Déjame echarle un ojito Aquí están ¿Le gustan? La neta, la neta Sí la hacen Aquí tiene Gracias Uy, me cuajé Kani, cómprame ¿Para qué quieres un salvavidas? ¿Cómo que para qué quiero un salvavidas? Tengo que explicarte cualquier cosa que quiero Ok Pero espérame aquí Oiga ¿Para qué se lo hago larga? ¿Me cambiaste el salvavidas por la camiseta? Aquí está, Legna Gracias Pero, Ronnie, ¿qué haces sin camisa? Ajá Es que me dio mucho calor Pues te veías mejor con camisa, pero Ya vámonos Sí, Legna Qué bueno que te gustó el salvavidas Púrenle No se vayan a ir A ver, Natalia Primero no se van a ir Porque Ronnie ni trae dinero para un café Pues quiero decirte, Ronnie Que muchas gracias por esta cita Porque ha sido un éxito ¿Tú crees, Legna? ¿De verdad? Allí está Allí está el desgraciado Vamos por él No, calma, calma Es que lo voy a matar A ver Contrólate Contrólate Lo voy a matar De verdad, Ronnie Y te mereces algo muy especial ¿Qué me merezco, Legna? ¿Qué me merezco? Pues tú Cierra los ojos Ay, la mato, la mato Ay, ay, ay Calma, calma Ay, calma ¿Qué hago? ¿Qué hago, Legna? Que cierres los ojos Estoy diciendo Ok, Legna Los voy a cerrar ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues te voy a dar un beso ¡No! No puede ser Ni me ha dado un beso a mí ¡No! ¡No! ¡No te muevas, Ronnie! ¡No! 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 Ahora sí ¡Mejor vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué haces aquí, tipeja? ¿Cómo que qué? Salvando a mi amado Pues él no necesita que lo salven de nadie No, no Sí, necesito que me salven Necesito que me salven ¿Que te salven de qué? Yo soy tu novia Pues sí Pero no estoy listo para mi primer beso Achis, achis, los mariachis Ni que fuera para tanto Tú te metiste entre Ronnie y Natalia Pues si se lo quité fue por algo ¿Cómo se iba a resistir a todo esto? ¡Ay! ¡Yo la ahorco! Como si pudieras A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a acabar esto pacíficamente Ronnie, ¿tú con quién te quedas? ¿Eh? Sí, Ronnie ¿Con quién te quedas? ¿Conmigo o con la tipeja esa? Pues sí A ver, escoge Ronnie Me quedo con... Con... ¡Ninguna de las dos! ¿Qué? ¿Eh? 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 Natalia, el que lo atrape se lo queda Sale ¿Qué? A la una, dos, tres ¿Qué? ¡Apa! Julián, pasó lo que creo que pasó Sí, sí pasó Vamos por ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!